Los futbolistas barranqueños pertenecientes al equipo Sub-20 Topin viajaban a la capital santandereana a un encuentro de preparación contra un equipo local. Sin embargo, a la altura del kilómetro 66 a la entrada de la Ciudad Bonita, la buseta de servicio particular de placas WNF 979 en el que viajaban los jóvenes deportistas se accidentó dejando a 18 de ellos heridos. Según testigos, los heridos fueron trasladados al hospital de Girón, donde reportaron en las últimas horas que en los 18 solo hay uno que todavía está en observación. Sobre las causas del hecho, las autoridades manifestaron que al parecer se dividió a un exceso de velocidad por parte del conductor de la buseta.